Hoy te confieso, todo mi secreto Eres mi amiga y no puedo ocultarte Siempre he sido un falso amigo que quiere darte Yo quiero tenerte gritando encima de mí Que grite mi nombre cuando esté dentro de ti Que vuelva a llamarme pa' volverla a repetir Esa misma dosis que esa noche te metí Quiero tenerte brincando encima de mí Que grite mi nombre cuando esté dentro de ti Que vuelva a llamarme pa' volverla a repetir Esa misma dosis que esa noche te metí Le gusta cómo se siente Si tú la ves con cara de inocente Aparentemente la contá' un par de gente Que la tengo obsesionada ya le he metido varias veces Pelo rubio, ella modelo Siempre me llama que quiere de nuevo Dice que está sola pero tiene un paleaguebo Que como yo ninguno preferé como le meto Sudo adentro de tu cuerpo Con la vista frente al mar En la suy presidencia Trépate encima, dentro del vima La bella c*** de la cima Y la adrenalina C*** de la medicina y déjalo de fina Tú dices que eres mi amiga, amiga clandestina Porque tú y yo sabemos Todo lo que haremos Te pone nerviosa siempre que nos vemos Nuestra mitad empezó con un mention Ahora te voy a romper como voy a romper este friendzone Yo quiero tenerte brincando encima a mí Que grites mi nombre cuando está dentro de ti Que vuelvas a llamarme pa' volver a repetir Esas mismas dosis que esa noche te metes Quiero tenerte brincando encima de mí Que grites mi nombre cuando está dentro de ti Que vuelvas a llamarme pa' volver a repetir Esas mismas dosis que esa noche te metes Todo lo que te quiero hacer May no te crea el cuentito es BFF Ni cuando estoy pa' ti cuando peleas con tu ex Solo te quiero pa' bajar el estrés Conmigo una noche de paseo del express Pa' que no molete modo avión pon el cel Un cuerpo extraño no hace daño Y más que estar con la oveja negra del rebaño May dime a quién engaño Ese pelo castaño Me tiene con ganas de darte en el baño Tu novio te la hizo El que soy el de esquí El que come callao' siempre repite Dime cuándo vamos a hacerlo A perdernos, comernos, no estás listo Una amiga como tú necesito Como una historia que no hay nada escrito Mami te admito que sueño contigo hasta despierto Aunque lo negue por tanto sé que es cierto Un experimento en la ciudad, un desierto Mantienes tus manos con razón abierto Amiga, contigo quiero más que una simple amistad Quédate y no te vayas Quiero tenerte gritando encima de mí Que grite mi nombre cuando esté dentro de ti Que vuelva a llamarme pa' volver a repetir Esa misma dosis que esa noche te meto Nenerte brincando encima de mí Que grite mi nombre cuando esté dentro de ti Que vuelva a llamarme pa' volver a repetir Esa misma dosis que esa noche te meto Pau'lino Rey, paj peupec Cris Wander Las papas van a andare mal La Guettou La Guettou